Entonces ruido para los dos competidores Él es el Army, el Guayeta Entonces suelta a los DJ Kodiak Como nos la estamos pasando gente Esto está al 100 o que Vamos a darle con todo Una buena batalla A ver, en cuanto empiece el beat Yo los quiero ver con la mano de arriba abajo Representando Ahí va Cuéntale Tres, dos, uno Como siempre yo ando por todos los lugares Este pendejo nunca va a representar Juárez ¿Entienden? Me toca con Arti Y miren todos, mejor ya van, ¿no? Pero de party Oye cabrón, dices que tú eres un rapero Te voy a mandar Soy artillero Oye jomi, te voy a matar Y lo primero Tú pareces reguetonero No pareces rapero Mira cómo sigue y nada más para que sonría Yo lo verbales, mi única artillería ¿Entiendes? En eso yo siempre vengo pesado Él sí decían que yo no me había bañado Y oye quiero que todos levanten las manos en el aire Son menor que tú, pero te va a romper tu madre Oye jomi, sabes que ya tengo una hambre Te voy a romper tu madre Jomi, yo soy tu padre Ay, cómo sabe por qué esto se testa Mira tiene hambre Pues se va a comer esta ¿Entiendes? Así es como se hace Oye carnal, no te acuites Los jueves puedo dar clases Oye jomi, sabes que tú pa' mí no tienes la rima Me voy a comer esta Ay, qué rica vagina Oye jomi, sabes que se me mató la neta Hoy me concho al pinche guayeta Ay, cómo sigue que habla de la vagina Pero cómo se nota que el pendejo se imagina Ya te quiere entretener Pobrecito menor de tal Nunca ha estado con una mujer Ah jomi, de mujer Yo te enseño Oye perro neta que ya te quito el sueño Oye jomi, ya sabes que es lo que pasa Te quedas en esta ronda Ya te vas para tu casa Me voy para mi casa Vamos a ver qué pasa Este pendejo va a ser el único que fracasa Ya sabes que en esto yo le meto desempeño Pero yo a él le quité su sueño Ah oye jomi, que tú eres un rapero Cuando te guayé conmina Pensé que eres un pollocero Oye jomi, esos tenis Sabes que yo las vi en el puto basurero Ay, que él las vio en el basurero Yo a ti te vi violado por otros raperos Ya saben, represento a la familia clandestina Aquí no hay un asesino Pero sí banda que asesina Oye jomi, sabes que aquí yo lo maltrato Soy nuevo en esto Pero aún así jomi, te mato Este es el Guayeta, lo voy a aniquilar Aunque seas nuevo en esto jomi, yo te voy a matar Yeah, yeah, ruido, ruido mi gente Carnal, Army de este lado Guayeta del lado derecho Entonces los jueces A la de Tres, dos, uno ¡Guayeta mi gente! Ruido, 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 ruido Y un aplauso para mi carnalito El Army Eso, 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 eso Seguimos, seguimos Rápido, rápido, seguimos Aquí quiero ver al Chávez Rápido, ruido, ruido, ruido Rápido, ruido, 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 ruido Sevilla